¡Sí! Descubre qué sucede ¿Tienes que decir a todo que sí? Sí Cuando todas las preguntas ¿Me prestas unos dólares? ¿Vamos a pelear o qué? ¿Organizarías la despedida de Saltera de Lucy? Tienen la misma respuesta ¡Sí! Bueno, pues ya estoy en la rueda de prensa, ¿no? Ambientazo ¡Qué bien! Ahí tenemos a Jim Carrey detrás del segurado Parte de show, ¿no? ¡Qué magia, eh! Jim Carrey Es ahí Te esconden Es un payasete Máscaras, ¿eh? Que os regalan Nice to meet you I'm very happy to be here Since I see the movie I've been saying yes to everything, ¿no? And now I'm married with the ugliest woman in the world I'm taking care of three children And they are not mine I'm paying my mortgage And my cousin mortgage I'm cleaning the crap Of all the dogs of my neighborhood You know I'm not I'm When should I stop saying yes to everything, please? Never, never But in the movie At least you get the beautiful girl and everything, but... Well, you know, it can happen for you Just keep saying yes Just keep saying yes 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 Absolutely Yes Just keep saying yes Yes Acaba la rueda de prensa y yo me voy pitando en la Premiere Que como no Se hace en la Gran Vía En un cine de ahí Hoy es el estreno de la peli de Jim Carrey, ¿no? Tú sabes que Jim Carrey es como un crack de poner caras ¿Te digo una frase y me pones una cara con lo que te diga o te diga una palabra? Bueno, yo la intento Vamos a intentarlo Yo te digo, por ejemplo, orgasmo ¿Qué es? Es esa ¿Esa es? Sí No, bueno, ¿cómo es? Déjame. Es esa, es esa. Y la tuya, ¿verdad? Uy, no sé, ahora me has pillado así un poco en plan frío. No te acuerdas del último. ¿Di que sí? Pues sí, este es el espacio en el que voy a entrevistar a Juncarimola, ¿eh? Aquí a Chuchaico. Lo menos me ha tocado esta pelea roja, guapa. ¿Guapa? Sí, sí, no. Taloma, ¿sabes que la película va de la positividad del sí, la negatividad del no? La película va de la positividad del sí y la negatividad del no. Miguel Martín, filósofo cinematográfico. A ver, te voy a hacer una serie de preguntas, a ver si tú me contestas con un sí o con un sí, ¿vale? Tienes una amiga que tiene un bebé, ¿no? Sí. Y te dice... ¡Ah, qué guapo el niño! Y el niño, como todos los bebés... Es feo como un crollo. ¿Qué le dices? Salió la madre, porque es mi amiga. Amigas de Paloma Lago, ya sabéis lo que hay. Me voy a poner una situación, ¿vale? Tu novia se ha puesto como una foca en los últimos meses, bueno, por la Navidad, ¿vale? ¿No es tu rol? ¿No es eso? Sí. Vale. Y te dice... ¿Eres más gorda, Karin? ¿Tú ahí qué le dices? A ver, depende de lo que quieras hacer también con ella, ¿eh? Si quieres cortar con ella, le dices la verdad. Si quieres mantener y dices... Mira, cariño, algo más redondita si estás. O sea, que yo te quiero igual, cariño. Me he delatado, ¿no? Eres un noviazo, ¿eh? Sí. O sea, la le encantará. ¿Cuál es el resultado? No sé. Esto no lo vamos a emitir porque viene... Genial. Perdona, me dejas... No tenía más. Ya no tenía un chicle, ¿verdad? Hola, Mr. Karin, ¿cómo estás? Muy, muy bien, gracias. Sí. Muy bien, muy bien. Estoy seguro que todos dicen que eres un gran actor. ¿Entonces vas a insultarme? ¿Es eso lo que estás diciendo? No, 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 no. No te preocupes, no te preocupes. Te preocupes de lo que estás diciendo. No, 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 no. Y no, 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 no. Yes can only happen in the movies. Yeah. Why should I say yes? Well, my lady says yes in bed. No. Over and over again. Sí. You're not just a good actor. You're good in bed, too. Oh, hey. That's amazing. I wish he was here to talk for me. I can't say this for myself. You know who are those guys? Ah, gee. Oh, now you're going to stop. No, this is our friend. Steven Spielberg. The bad guy in The Matrix. O sea que entonces Rajoy realmente es Spielberg y Zapatero es el agente Smithel de Matrix. Carrie, me ha abierto los ojos. Por eso nuestra política no es de este planeta. Claro. ¡Claro! Bueno, y hablando de política, vamos a una sección de éxito. Es esa sesión de control en la que Steve Alice Gabilondo pues se ha empeñado en demostrar que la mayoría de los políticos españoles pues son gente culta. Gente bien informada. Sí, y es una lástima que la mayoría de ellos se empeñen en demostrar justo lo contrario. Que no me mola la sección, que os lo dije. La sección no me gusta porque va a hacer daño o va a mala leche porque los políticos ven la cámara, se ponen nerviosos y no atinan. Sin embargo, esta gente en el Congreso, en el VAR, haciendo crucigramas, se lo saben todos. Bueno, dejemos a un lado el Congreso porque esta vez nos hemos ido de gira. Nos hemos desplazado hasta Andalucía para comprobar ahí el nivel de sus políticos. Y este aquí el resultado. Buenas noticias. La sesión de control sale de gira y vamos a empezar el recorrido aquí, en Sevilla. ¡Olé! Por cierto, que no toqueteen el sonido de su televisor. Que es que soy yo, que estoy afónica. ¿Ustedes creen que los políticos leen los periódicos y están al tanto de lo que pasa? Yo creo que deben de estar... ¿Leerlo así? Me imagino que sí. Lee los periódicos seguro. ¿Usted se cree que se enteran de lo que pasa? No, a medio. No, no. Ni los de Andalucía ni los de España. No, pero los de Andalucía es peor, ¿no? ¿Qué? Aquí son un poco más garrulos, ¿no? Oye, no me saques que soy funcionario de la Junta de Andalucía, ¿eh? En este momento los diputados están dentro del Parlamento debatiendo cuáles son las mejores medidas para combatir el desempleo. Supongo que los diputados sabrán cuál es la tasa de paro en Andalucía ahora mismo. Pues la tasa de paro en Andalucía debe estar en torno al 14, si en España está el 14, el 16 y algo aproximadamente, el 16, 17. ¿La tasa de paro se la sabe la de Andalucía ahora mismo? La última, hoy, precisamente, hay un debate general en el Parlamento dentro de media hora, precisamente, del paro. Ha subido la tasa de paro en estos últimos meses y ahora mismo nos estamos situando en la tasa, una tasa superior a la que teníamos anteriormente. ¿Cuál? Ahora mismo no te puedo decir la cifra exacta, pero hemos subido. ¿Y en cifras absolutas tampoco sabe el número de parados? ¿En Andalucía? Ahora mismo no soy capaz de decirte el número exacto. Bueno, si ahora van a hablar de esto aquí dentro, ¿cómo va a hablar usted? Lo va a decir el consejero. En el 2010, probablemente, los autónomos empezarán a cobrar el paro. Estupendo. Esa es una forma de avanzar en los derechos de muchos miles de andaluces que se buscan la vida todos los días. ¿Y con el culo al aire cuando se quedan sin trabajo? Yo no sé si el culo o toda la persona, pero desde luego están muy al aire. ¿Usted sabe cuál es la tasa de paro en Andalucía ahora mismo? Ahora mismo exactamente no lo sé porque la última era un 18,33% a finales de octubre. Y ahora posiblemente estaremos cercanos al 20%. ¿El paro en Andalucía cómo está? Estamos pasando un mal momento, pero bueno, se están poniendo en marcha políticas desde la Junta de Andalucía y también desde el gobierno central que nosotros esperamos que en el medio plazo podamos resolverlo. ¿Cuáles son las cifras más o menos? ¿Cuál es la tasa de paro en Andalucía? Bueno, las cifras son muy importantes, pero lo importante es que tanto el gobierno de la Junta como el gobierno central están destinando recursos económicos para paliar esa situación. Pero la cifra no sabe. Estamos en cerca de más de dos millones, es decir, a nivel Andalucía. ¿Los datos del paro cómo están ahora mismo? Bueno, tenemos una tasa de paro del 18%. Pero yo creo que está en una situación comparativa con otras comunidades autónomas. Digo, por aquello de más de muchos, estamos mejor relativamente que otras comunidades. ¿En cifras, más o menos? Bien, no recuerdo las cifras exactamente, los porcentajes, no los recuerdo con exactitud. No los tengo en la memoria en este momento. ¿Pero no sabe ni más o menos si es un 5% o un 35%? No, 35% desde luego que no, ni el 5% tampoco. Quizá en el 12% o una cosa así, en 10, 12, algo así. Pues debe andar por el 14% o el 12%. Realmente, yo soy médico. Notoso por la respuesta. Soy médico, ¿eh? Pero también es diputado. Sí, también soy diputado, sí. Lo que pasa es que no cobro como diputado, entonces... Entonces, como no cobro como diputado, no hace falta que me sepa las cifras del paro. Bueno, sí, sí. Si hablamos de paro, más de 700.000 parados en Andalucía y el último año un crecimiento de 200.000. ¿Cuál es la tasa de paro? Bueno, creo que estamos en torno al 13, el 14% actualmente y con una preocupación para el año que viene muy importante. Pero 13% yo creo que es un poco más. No lo sé, no lo sé. ¿La cifra absoluta la sabe? No lo sé, no lo sé. No me acuerdo ahora mismo en cuánto está. Ya les presentamos al primer diputado del siglo XXI que no sabe dónde está Guantánamo. ¿Dónde queda Guantánamo? ¿Usted lo sabe? ¿Nos lo sabría explicar? No, no, no lo sabría explicar. Exactamente. Más o menos. No, no. Ahora les vamos a presentar al segundo. ¿Guantánamo dónde está exactamente? Pues mire usted, yo no estoy ahora para geografía, tengo que intervenir en el Parlamento dentro de unos instantes. Pero Guantánamo pues se está convirtiendo en un símbolo que nos preocupa mucho a todos, pero es un asunto complejo. ¿Complejo dónde está o lo que está pasando? Los dos sitios donde está también es complejo. Pero no sabe dónde está, no sabría decirme. Yo sí lo sé, pero hace mucho tiempo ya que ha probado la revalida y ya sabe usted, ¿eh? Las carnes. Muchas gracias, señora Elena. Está en Cuba. Pruebas de ADN a decenas de policías tras el robo de los 100 kilos de cocaína. Había un presunto robo de una comisaría de esa sustancia blanca, sí. Esa sustancia blanca. El polvo de talcón, sí. Supongo que lo que querrán ver es si de los paquetes donde estaba la cocaína, si han podido quedar restos de su ADN, ¿no? Digo yo. Ahora me vas a preguntar, ¿qué significa ADN? Bien. ¿Qué es el ADN exactamente? Bueno, creo que es algo genético de los genomas, la identidad de los genomas de cualquier animal que haya por ahí por la naturaleza. Creo que es una célula por la cual cuando nos la examinan nos pueden decir durante un periodo de tiempo muy alto qué es lo que hemos consumido, qué es lo que hemos podido tener. ¿Qué es exactamente el ADN? Bueno, pues el ADN. ¿No sabe ADN? Bueno, simplemente son las pruebas genéticas que se van a hacer para ver si efectivamente concuerdan con pruebas que puedan estar lógicamente en la cocaína.